El agosto 15 y octubre 15 se han dejado sentir las lluvias más copiosas en la historia de esta región. Por ello, las autoridades de protección civil y organismos de emergencia advirtieron que estos dos son la real amenaza de inundaciones. Gerardo León Soto, director de la Unidad Municipal del Área, confirmó que ese lapso es el considerado de riesgo por el acercamiento de tormentas tropicales, algunas convertidas en huracanes que han provocado graves daños por sus fuertes vientos. El Comité de Operaciones Portuarias celebró el informe de actividad en la terminal marítima comercial, donde el crecimiento en cada área resume un global de carga total por más de 4 millones de toneladas al primer semestre del 2012, cerca del 21% encima del mismo lapso del 2011. En la descripción expuesta, la operación de buques por terminal creció en número, cuela de uso público tuvo 102 de 67 al año pasado, lapso en el cual la terminal de Cemex desplazó nueve grandes buques contra seis transbordadores, subió de 93 a 95 y Pemex operó 119 contra 107. Promotora ambiental anunció que tomará medidas para superar la etapa crítica que enfrenta, debido al incumplimiento del ayuntamiento al pago de los servicios de recolección de basura en la ciudad. La constante en que se ha convertido la falta de pago y los abonos reducidos al adeudo, que supera los 13 millones de pesos, obliga a PASA a tomar medidas y lo harán en una rueda de prensa donde explicarán su posición. El secretario de Gobierno Roberto Romero y el presidente municipal Joel Fuentes Cruz recorrieron las zonas de inundaciones generadas al romperse el bordo regulador de Ortiz, tras lo cual dieron por terminada la jornada de prevención y evaluación de este municipio. Tras una serie de reuniones en el campo y en la sala de Cabildo, el funcionario estatal anunció oficialmente el cese de la alerta amarilla lanzada desde las primeras horas del jueves, cuando una precipitación que acumuló 85 milímetros en pocas horas llenó la cuenca del río Matapé, avanzó hacia la presa y al bordo regulador y en este último provocó la contingencia. Sucesos sonoraencadena.com. Ahora los sonorenses más y mejor informados.